Hola No, no Cuando se me ocurrió empezar por mis primeros libros Bueno, me pasó esto Me pasó que cualquiera de estos autores El más interesante es que el primer libro Que eran los autores que yo había leído Antes de escribir mi primer libro ¿Entienden lo que me pasó? Entonces, que dudé Entonces digo, pero entonces tengo que comenzar Por mi última producción Esto no hace ruido, ¿no? No La despista es que habla Entonces digo, voy a empezar por atrás Voy a empezar de mi último libro A ver qué pasa Después escribí muchas aperturas Hay varias maneras de entrar, ¿no? Por ejemplo Una es autobiográfica Y es así Dice El 6 de agosto del 45 La bomba atómica se estalla en el mundo Hiroshima Y sus muertos mutilados Es lo que el niño encontró en el mundo En sus primeros días de colegio En el decir del poeta La bomba atómica Me arrancó De los brazos de mi madre Y después dice Antes de cumplir siete años Septiembre de 1947 Le dediqué mi primer poema Para cumplir a mi madre El 6 de septiembre Primer poema que le dediqué a mi madre Le regalé una docena de claveles Con un cartelito que decía Un clavel es para ti El resto Para tu gusto Un amante Alguna amiga Alguien carente de amor La expresión de mi madre Diciendo Cuando yo terminé de leer el breve poema Este niño Este niño Eso fue Lo que me animó Para seguir escribiendo Sería una manera de empezar ¿Qué pasa María? De poco ¿Cómo? La luz ¿Te molesta la luz? No Es muy difícil Entonces yo dije No, voy a empezar Voy a empezar de otra manera Voy a empezar con mi última obra Y mi última obra es Mi única familia Sería mi segundo largometraje Esa es mi última obra La última obra que escribí La última obra que leí Todavía ni la terminé de leer Entonces yo digo Bueno Voy a empezar por mi única familia Sobre el modo en que pienso Las relaciones de pareja Esa tanta infidelidad ¿No? Como esta otra película O este otro guión Que no es película aún Es una manera de pensar Las relaciones de pareja Porque la chica Cuando el amante Está por follársela Le pregunta Pero no sé Con la relación que tienes con Juan Juan era el marido de la chica Y la tipa dice Sí, sí, claro La relación que tengo con Juan Yo lo amo Lo amé siempre mucho a Juan Pero eso ¿Qué tiene que ver? Le dice la chica Sí Entonces Ustedes ven que para hacer una película Hay que hacer muchos trámites Muchos líos Muchas cosas Entonces Para que Para empezar por el final Son maneras de empezar ¿Cómo empezaría yo? ¿No? ¿Cómo me hubiese gustado empezar Esta actividad? Esta actividad Que si yo pienso Que tengo preparadas Unas 40 clases ¿No? Que después Viste se largan Porque se van alargando las cosas Y ustedes son capaces De hacer preguntas Evidentemente Puede Resultar algo interesante Bueno Espero Gracias a Dios Y a todos los santos Que no creen en Dios Que no creen en Dios Porque es muy importante eso Que entre cine normal Y grupo cero Y algo de capital privado O algo de subvenciones Podamos hacer la dirección ejecutiva Del segundo Una vez cerrado El problema de dinero Que es lo más fácil De la situación Vamos a nombrar Para comenzar a trabajar Quiere decir que Esto puede ser Modificado Totalmente todo Vamos a pedirle Vamos a pedirle a Carmen Salamanca Que sea directora de producción A Magdalena Salamanca Que sea jefa de producción A Manuel Menaza Que sea ayudante de dirección Por lo menos uno de los ayudantes A Clemón Que trabaje de cámara Primera o segunda Si llega a venir algún genio Primera cámara Si llega a venir algún genio Segunda cámara Si, facilísimo Director de fotografía Ya hablé con Rafa Roche ¿Eh? Del cual todo el mundo Nos habla bien Porque nos habla De que la película Está muy cuidada De que la película No se que yo Y eso se lo debemos En parte Me han decidido nombrar A mi director De la película Entonces yo elegí Mis actores Los actores principales Que son Juan Hombre de 65 años Juana Mujer de 50 54 50 50 55 años Aurora Amiga de Juana De 40 45 46 48 Ahí ¿No? Joselito Hombre de 40 años ¿Sí? Juana joven Tiene que ser otra actriz ¿No? 20 años antes ¿No? Y Hombre de Juana joven Que no puede ser Juan ¿Eh? Después Juan joven Porque Cuenta una historia Donde le dicen Si quiere trabajar Si no quiere trabajar Si quiere Juan joven Coral Que es un ángel Que se encuentra Con Juan joven La madre De Juan Que la mata A un policía ¿No? Después Necesito Los tres policías Necesito El jefe De Juan Después necesito Cuatro chicas Que trabajen En el prostíbulo Que va a dirigir ¿No es cierto? Claire de Lupi Claire de Lupi Es la madame Del prostíbulo Necesitamos Cuatro o cinco Chicas Para que ellos Tengan algo Para dirigir ¿Sí? Bien Entonces Los Actores Que fui eligiendo Y esto es Todos van a casting ¿Eh? Todos van a casting Bien Entonces Mon Juan Olga Juana Cruz González Aurora Joselito La vamos a ver Hombre De Juana Joven Fabián Menaza Juana Joven Eva Méndez Juan Joven Adrián Castaño Coral El ángel Que viene Y se entrevista Con Juan Joven Pilar Roja Madre De Juan Concha Claire De Lupi La madame Los policías Leandro Leandro Hernán Y Ruy Bueno y después quedan dos personajes muy interesantes Que son Joselito ¿No? Y el doctor Robledo Entonces la idea genial de dirección que ustedes espero que respeten es El doctor Robledo le iba a ser Carlos Fernández Pero a mí me gusta más Carlos Fernández en el papel de Joselito ¿Sí? Que va a tener que cambiar un poco la persona que tiene que yo y le va a venir bien Y a Alejandra Menaza la hacemos trabajar de doctor Robledo No de doctor a Robledo Doctor Robledo Con el pelo para detrás Pignado para atrás Con ropa Con traje sastre Con ropa Con corbata Con camiseta ¿No? Y hasta puede llevar ese gorro que le hace muy cómodo Y a ella un gorro negro ¿No? Y ella va a ser psicoanalista de esa manera Y se va a llamar el doctor Robledo Y además El público puede darse cuenta que ya está pintada No interesa A nosotros no nos importa eso Pero los pacientes no se dan cuenta Los pacientes la tratan como Un médico hombre ¿Eh? Tanto que Uno de ellos le preguntan Bueno, pero a mí me gustaría embarazarme con usted Entonces ella le tiene que contestar No podemos Somos dos hombres ¿Tengo que poner dos de hombre o...? ¿Cómo? No, no, no Tenemos dos Tienen que poner tu bote Te vas a disfrazar Te vas a pintar bigote Que no importa Y te vas a peinar para atrás Te vas a cambiar el pelo Porque todo el mundo sabe que eres un rubio Te vas a poner un pelo moreno De varón Entonces es que eso puede Muy, muy bien ¿No? Y después El equipo El agrego Director de fotografía Después yo quiero que El sonido lo lleve Adrián Acompañado de Leandro ¿No? Y acompañado de Kepa Quiero que lleven todo el sonido Quiero que lleven el sonido en el campo Y que le pagan la postproducción Están capacitados para las dos cosas Si aguantamos tres meses Hacen los últimos retoques Al estudio de cómo mierda Se utiliza la máquina Que tenemos nosotros ya ¿No? Y ya está ¿Eh? Ya, si rodamos dentro de tres meses Está arreglado el asunto de sonido El iluminador quiero que sea jocico Porque es muy bueno ¿No? Lo que pasa es que no vamos a alquilar la grúa Cuarenta días Vamos a alquilar la grúa tres días Y ahí hacemos todo lo que sea con grúa Un poco Un poco más de capacitación para Bueno No sé Me olvido de muchas cosas Me olvido Todos los ayudantes de producción ¿Eh? ¿Cierto? Vestuario y arte todavía no están ¿Eh? Aunque arte lo hace muy bien el grupo cero Que entre todos hacemos muy bien arte Lo que pasa es que hay que tener una persona responsable Para que se le grite durante el rodaje Bueno, y después me faltan un montón Me falta prensa Me falta foto fija ¿Eh? Que vi jugueteando a dos o tres personas Con fotografías que están sacando en los bailes Que se yo Que por ahí pueden Trabajar Para hacer la foto fija ¿No? ¿Cierto? Después con el asunto de prensa Vamos a tener que diagramar una campaña Que empiece ya ¿No? Ya Porque si nosotros vamos a pedir subvenciones Hoy nos hemos gastado Cuatro copias Y mañana Si quiero que los actores tengan una copia Diez copias más Por lo tanto ya La productora gastó Doce copias Más el trabajo de la empleada copiando ¿Me entendés? Ya hizo un gasto Entonces eso tiene que figurar Para que eso figure Tenemos que dar La partida del guión Del rodaje a partir de ahora Tenemos que decir Que abrimos el rodaje No sé si ahora O dentro de un mes O dentro de dos meses Para rodar en agosto Se supone Después de haber Sido la película Exhibida en Buenos Aires La otra ¿Y por qué no en Madrid? Porque una vez que se exhiba en Buenos Aires Aquí también son países dependientes Viven en Europa Como nosotros allá Y bueno Entonces puede ser que También la veamos acá en Madrid Cualquier queja por consultoría A mí no, por supuesto ¿Qué tal? Faltan algunos puestitos No dije todos los puestitos Faltan un montón de puestitos Faltan un montón de Falta el cantante La ubicación del cantante Falta la ubicación de las murgas Perdón De las músicas de los indios grises Y después la verguería que se me van ocurriendo Ya se me ocurrió una Pero ya modifiqué una De la que te la copia Ya modifico una cosita con Aurora Que Aurora es la que se aparece Mientras Juan y Juana Están conversando de ella Que nosotros hacíamos aparecer A Joselito Y si tiene que aparecer A Aurora y Juana No Bueno Entonces Esto sería empezar Por mi última obra Un guión Que se llama Mi única familia Que voy a rodar Con toda la gente del Grupo Cero Esta vez no entra nadie Ni los caseros de la casa Donde vamos a Quedar La localización No le vamos a pedir consejo a nadie Los consejos que ya teníamos que haber pedido Ya los pedimos Josico nos resultó bueno como iluminador ¿Sí? Porque además colaboró Para que Rafa Roche Fuera mejor Director de fotografía En el sentido de que no peleó con él Sino que colaboró Bueno Entonces pueden volver a trabajar juntos Conmigo han trabajado bien los dos Ya Es lo único que sacamos Iluminadores Y director de fotografía Sonido Quiero que lo hagamos nosotros No sé si está Adrián por ahí Si escuchó lo de la actuación Y eso Y nos vamos probando Si los nominados ¿No? Los que están nominados acá en la lista En 15 días pueden cambiar todo ¿Eh? Eso quiero que tengan esa ilusión ¿No es cierto? Vamos a repartir los guiones Se van a leer los guiones Van a ver si quieren Y después vamos a hacer un casting ¿No? Nada Entonces ¿De qué se trata mi única familia? Mi única familia se trata De un engaño doble Sería Porque primero La mujer le confiesa Que está enamorada de otro hombre Y le desconfiesa El tipo hace argucias Que se yo Y entonces la misma conversación Ella dice No, no estoy enamorada de ningún hombre Me alcanza con todos los hombres que tú eres Pero como es una comedia Cuando él le dice Me alcanza con todos los hombres Que eres Él le dice ¿Me está diciendo que tengo múltiples personalidades? Mañana mismo Empiezo mi psicoanálisis Bueno Entonces ¿No? Que sería como Ahí Y la segunda vez Es cuando le confiesa Que está embarazada La pobre mujer De estos amigos José Lito Son dos momentos Culminas de la obra Uno al principio casi Y otro casi al final Porque ella va ahí Y un día Empieza a hablar de un hijo ¿Por qué no tenemos un hijo? Y el tipo dice Tengo 65 años ¿Voy a decirle Que no sea un hijo tarado? Y ella dice No importa Si es varón o veneno No importa A mí no me importa ¿No? Y el tipo dice No, no Te estoy diciendo Que a los 65 años Porque tiene un hijo tarado Y el otro dice Bueno, no importa Si es mujer Le ponemos Salomé Y el tipo se llamaba Juan Bautista Y ahí empezó Y nos dijo ¿Cómo vas a poner Salomé? Yo soy Juan Bautista Que no quiero Que no quiero Que esa trabajó de puta Y los últimos años de su vida Antes de jubilar Se asesina Así que no quiero Que mi hija Entonces ¿Cómo querés que ella me tuiga? Bueno, María Ponle María Dice ¿Cómo se llama tu madre? Le dice Ella es muy loca Y el otro dice No, ¿Cómo se llama? La Virgen María Y el otro dice Ya estás preocupado Por el nubio de la nena Ya estás querés que la nena Sea virgen Y entonces el tipo dice La idea de tener Una hija mujer Fue tuya Yo cuando tengo un hombre Me voy a llamar Pedro la Grande Y la otra le dice Ja Con tanta exigencia El chico Te va a salir maricón Bueno Entonces ahí Al otro día Pasan unas escenas Ella se encuentra Con su amante Va a su primera sesión De psicoanálisis Entonces el tipo le dice El otro día Te pasaste Con eso De tener un hijo Conmigo Y el tipo le dice Fue una manera burda De contarte Que estoy embarazada De tu amigo José Lito Y el marica De tu amigo Quiere que aborte Entonces ahí La resolución Es que el tipo le dice Que nada Aborto El padre Señor Soy yo Sigue el embarazo Adelante Se encuentra Con José Lito En un parque José Lito Pero sigues adelante Con el embarazo Y le dice De aborto Nada De aborto Le habla Entonces José Lito Le dice Bueno Pero si sigues adelante Con el embarazo Yo quiero ser El padre De ese niño Entonces aparece Juan Que está ahí En el parque Con la otra chica Y le dice Llegaste tarde José Lito Te vamos a dejar Colaborar Pero el padre De ese niño Soy yo Y después Soy Juan Y ahí termina Después José Lito Y Juan Juan Al villar Así que El que quiere hacer De José Lito Tiene que empezar Con el villar Juegan dos Otras veces Al villar En el villar El tipo Le pregunta Por la mujer Le pregunta Por otra cosa Se encuentra En un prostíbulo Que así empieza La película Es cuando José Lito Y uno Se encuentran Muchas veces Un coche que viene Que es con José Lito Otro coche que viene Al otro lado Con Juan Se encuentran Se saluda Una vez Se llegan a decir El joven Le dice al viejo Pero usted viene siempre aquí Entonces el viejo Le dice Yo puedo decir Lo mismo de usted Se encontrarán siempre En la puerta del prostíbulo Entonces de golpe Un día El tipo se da cuenta Al joven Que todas las putas Lo besan A este Lo quieren Viene la madame Se sientan En la falda Del tipo Al joven Le dan pelota Entonces el joven Un día le pregunta Pero qué pasa Que Como si usted tuviera Un don Que todas las mujeres Quieren la cota Con usted Mi barrio Yo era tamaño Normal Pero qué es lo que Usted me quiere preguntar Dice el viejo No le quiero preguntar Por qué Todas las putas Quieren la cota Pero por qué Le llaman así Si son trabajadoras Bueno Las chicas Porque todas las chicas Se quieren la cota Con usted ¿Qué hace? Dice no hago nada Les administro El dinero que gano Y nunca me enamoro Y así es como Se conocen los dos Entonces José Lito Le pregunta De su mujer Tampoco Entonces el tipo Ahí aparece el nombre De Juana A Juana la amo Soy capaz de darle Hasta lo que no tengo Pero enamorado Nunca estuve enamorado Como un tonto Entonces Ahí Dice ¿Por qué no se pasa Por el salón de Villa? Le dice el viejo La próxima cena Es en el salón de Villa Pero se conocen En el prostíbulo Los chicos Uno que parece Que era como Un asesor jurídico De las chicas Que además Tenía la capacidad De no enamorarse Entonces claro Las chicas Lo amaban Total Le cuidaba Los dineros Y no se enamoraba El hombre perfecto Son dos personajes Muy cariñosos Muy amables Y además que Por ejemplo La elección Estuvo hecha Casi todas Las actrices Por ejemplo Tienen que cambiar De personalidad Para hacer el papel Para hacer el papel Que obtuvieron No solo Alejandro No solo Alejandro Alejandro de sexo No de sexo Ella de sexo Ella de sexo Ven un hombre Ven un hombre Y si porque es el momento De necesitar un padre Ven un hombre Una mujer Cuando a mi me tocaba En el culo Alguna chica Que se lo violó A su madre Que hay momentos En el tratamiento Que el otro cree firmemente Que vos tenés un sexo Que no tenés Por eso A mi me parece Se acabó la cuestión Ahí en ese momento Se acabó la cuestión ¿Viste? ¿Cómo disfrazada? ¿Me entiendes? Todas peinada para atrás Con una chaqueta De varón así Con tres botones No sé yo Pero No nos interesa Que se den cuenta Que está disfrazada Hasta después Te pueden pintar Unos bigotitos Pero con carbón ¿Viste? Como en la morga Porque lo interesante Es mostrar Que los pacientes No se dan cuenta Que eres una mujer Eso quiero mostrar Qué bueno Después Se necesita un camarero Y una camarera Para interrumpir Las largas conversaciones De Juan y de Juana En la casa Que son muy largas Entonces de vez en cuando Por ejemplo Una vez están en el comedor Y el tipo se levantaba Y va a la cocina Pero antes de que el tipo Vaya a la cocina Aparece un camarero Un Un administrativo De la casa Un mayordomo Un mayordomo Si es negro mejor Y le dice Señorito Juan Es hora de preparar La comida Entonces Juan se va a la cocina Y empieza a preparar La comida Pues así Necesito un mayordomo Y necesito una muchacha Que limpie también Porque va a interrumpir También va a interrumpir Con la licuadora Con la Con la ansera Con la aspiradora Falta Dios ¿Cómo? Dios Y después falta Dios Yo todavía no lo elegí Hay alguien que hacer de Dios Porque el tipo aparece Muy plácido Con la barba blanca Está blanca Y la reta coral Le dice Coral Has alterado el ritmo De la vida y la muerte A este hombre No le tocaba morir Le tocaba trabajar Y así con la mano Y así con la mano de Dios Un fogonazo Desaparecen los dos Y aparecen los dos Juntando mierda de caballo Y poniendo las bolsitas Alejandra Madormo Alejandra Madormo ¿Hizo ya una vez de Dios? Ah, yo hice de Dios ¿Vos? Con Alejandra Madormo Claro Que yo me cubrí toda la cara Ella está bien esa idea Dios sin rostro Eres ella la que en el decir Dice que soy un Dios ¿No? Bueno, y la voz de ultratumba ¿Qué pones tú? Por la voz de ultratumba ¿Qué pones tú? Después, ya tengo dos canciones Más o menos La prostituta de 70 años Y lo que podría ser un tango Un bolero tangueado Que es la canción que canta Juana Cuando termina de hablar con su amigo Cuando termina de hablar Con su amiga ¿Sí? Están en el bar Vamos a hablar Vamos a ver El prostituto que se encuentra Acá está Juana y Aurora están sentadas En la mesa de hablar Hablan de José Lito y de Juan Juana José Lito me invitó Que pasara por su casa Y no sé si tengo que ir Aurora Primero te tendrás que preguntar Si te gusta Si te gusta Si te gusta Si algo me gusta Es tan distinto Siempre la misma cachonda Para ti todo es fácil Aurora Que no Juana A mí lo único que me resulta fácil Es mover el culo El resto de la vida Me resulta imposible El narrador paga Y salen del bar Aurora Me tomo ese taxi Que tengo una cita Con un editor Y no quiero llegar tarde Juana Se queda como pensativa Y comienza a caminar lentamente Alejándose de la cámara Se la escucha cantar De espalda Una pasión en el vientre Que me lleva de la mano Por caminos nunca he visto Y que nunca me has contado Tú me hiciste comprender Que engañarte Era muy malo Y lo peor Vida mía Es que llegué a comprender Que el engaño para ti Es que yo Me la pasaba Toda pasión Toda alma Hasta cuando trabajaba Y hoy Que tan hembra me siento Hoy tengo que confesar Que no me atrevo A probar Sino con algún amigo De mi enamorado Juan Y después se encuentra Con José Listo José Listo Como ella está llorando Le dice ¿Qué te pasa? Y la otra le dice No sé Alergia a todo el mundo Otra vez Pero alguien me va a saber a mí Y ella le dice No, no Ni pensaba en la verdad Entonces le dice ¿Y cómo es que estás aquí? Entonces Es un malentendido Y ella le dice Si tú me invitas ¿Qué es lo que me preguntaste? Y ahí es cuando viene la frase No, yo pensé Que tu relación con Juan Era tan grande Que tú ya le dices Yo lo amo mucho Juan Lo amé siempre Desde siempre Pero eso que tiene que ver Y ese es el giro de las películas El primer giro Entonces Tiene relación con José Listo Y al terminar Uno está en la cama Y de la cama le pregunta José Listo ¿Qué quieres? Tengo ganas de contarle a mi marido Que estoy enamorada de otro hombre No hagas tonterías A ver si me tengo que pelear con Juan Juana No, no sé No sé si podés mantenerme callada Juana sale de la casa de José Listo Y canta Estoy contenta Hoy estoy contenta Porque engañé a mi marido Con un muchacho tan culto Que no sabe lo que hizo Entra Entra en la frutería Entra en la frutería Y el frutería le dice Hoy se la ve contenta Doña Juana Juana Tendré mis motivos Verdulero Son 20 euros Bueno Después pasa Juan y le paga Por ejemplo Por ejemplo Yo sé que ustedes no leen El romancero gitano Pero vos sabés que a mí Era un libro que me encantaba Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por ejemplo, en 1961, el poemario que publiqué ahí, Pequeña Historia, en 1961 yo recién había salido del barrio, tenía muy pocas relaciones con los intelectuales, los poetas conocían a Gianni Sicardi, José Peroni y Poni Michalovega, con los cuales publico. Pero mis amistades todavía son los muchachos del barrio, que a mí me extrañó, el primer libro me extrañó, pero yo estaba acompañado por otros autores, se ve, porque no es el libro de un solitario, a pesar de que el tipo nombra la soledad varias veces, su primer libro, no es el libro de un solitario, el tipo estaba habitado por estas cosas, porque no tenía compañero, no era del todo compañero de la gente que lo rodeaba en ese momento. Cuando sí, en el 63, cuando publico La ciudad se cansa, la relación con los poetas con las cuales publico y con el cuentista, eso eran íntimas, eran relaciones de amistad. Por ejemplo, yo publico con Ananía, que Ananía es el otro poeta del Sobre del Sur, y el padre de él era el poeta portogalo, José Portogalo, íntimo amigo de Tuñón. Entonces Tuñón lo conozco en la Casa de Portogalo. Cuando le muestro el libro, el libro que yo había escrito de los 11 años hasta los 16, que conocía a Tuñón, Tuñón me dijo, yo se lo di el libro, pero viste, uno hace maestro lo que puede, lo que no puede, no puede. Yo pude hacer maestro a Tuñón, cuando Tuñón me dijo, usted para quién escribe, y yo de una manera pedante le dije para el pueblo. Yo lo conté varias veces, pero es muy interesante. Entonces él me dijo, mire, si quiere escribir para el pueblo, tiene que aprender a puntuar. No me dijo más nada, pero yo aprendí, viste, la verdad, apuntó bastante bien. Sé lo que es una puntuación, ¿no? Pasando por millones de etapas, ¿no? Me lo tragué a Mayakovsky y escribí como Mayakovsky, me lo tragué a Pavese y escribí como Pavese, ¿no? Tratando de buscar la puntuación, tratando de buscar el ritmo, ¿no? Que la gente a veces no lea grandes poetas, porque después cuesta mucho trabajo superarlos. Ustedes calculen, yo leía Germán Pardo García y para salirme de su onda, tuve que escribir La Patria del Poeta. Tuve que escribir Más Allá del Amor. Son dos poemas como sacados, producidos en la lectura con Germán Pardo García. Más Allá de la Muerte, La Poesía, El Verdadero Viaje. ¿Más qué poemas? Mis más grandes poemas. A mí me, está bien, yo vivía en comunidad en esa época, pero el impacto poético-teórico fue de Germán Pardo García. Me mató, la escritura de este hombre me mató. Además se la leí como 400 personas. Cada uno que veía, le leía algún poema de Germán Pardo García. Me parecía superar Neruda en su momento. Todavía se... Puede estar relegado, es verdad, pero no. Además con una historia personal linda para nosotros, porque el tipo a los 50 años le dicen que se va a morir. El tipo se para de todo el mundo, se va a una casa quinta que tiene y publica una revista por año y un libro por año. Me vivía hasta la 92. Muere en 1992. Yo voy a visitar un solo amigo a la casa quinta, que es hacer una revista. Que me la confundo siempre con nivel, no es nivel. Nivel creo que era la de... La del mexicano. Octavio Paz. Octavio Paz, me parece. Me parece. Este con el amigo publicaba una revista, era su contacto con el mundo. Pero, viste, vivió de un año que le daba el médico, 40 años más. Es mucho vivir, ¿no? Entonces son puertas entrañables para mí, porque no es que vivieron 40 años más. Es que vivieron 40 libros más. Por eso vivieron 40 años más. Que a partir del momento que se interna en la casa, por año, ta, 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 un libro por año. Y ya le digo, yo escribí los poemas que escribí ahí, porque después los repartí en varios libros, pero ahí escribí. La parte del poeta lo tenía escrito en la primera parte, pero no en los siete capítulos siguientes. Más allá de la muerte lo escribí ahí. La poesía, la locura, y el amor, los escribí ahí, en el impacto deseo. Que fue la época más fácil de mi vida, porque yo me levantaba de noche y escribía un poema de seis páginas, ocho páginas, seis páginas, ¿no? Sin corregirse. Ahí empecé a no corregir, con Germán Pardo García. Porque el tipo me puso algo encima, me puso algo, ¿no? A mí me gustaría que lo le llegara a todo el mundo, ¿no? Porque es un libro que, por ejemplo, además, es muy interesante. Toda la primera parte, de todos los primeros años, es como la poesía española, o como la poesía mexicana, como la poesía no, pero que sigue en la poesía española, ¿no? Es decir, el tipo es racionalista, es vegetariano, como digo yo, porque ama la naturaleza de una manera extraña, donde el hombre tiene características de la naturaleza. En cambio, cuando el tipo progresa, conoce a Einstein, le rompe la cabeza a Einstein, con el asunto de la materia, le rompe la cabeza, perdón, de la mente, rompe la poesía de la cual estaba, se desliga de la poesía, y empieza a ir a una poesía muy interesante, muy, muy interesante. Bueno, a mí me parece uno de los poetas, uno de los poetas más interesantes del siglo pasado. No es lo único, porque el siglo pasado dio un poeta de mucha calidad. El poeta, el poema de la noche americana, comparado con el poema de la noche americana, de Neruda, y bueno, el superior de... Y los comparo ahí, ¿no? Y después, como cuando Neruda escribe... No sé si la huelga, el paro, no sé cómo es, aunque Vallejo escribió un poema. La huelga de Neruda y el paro... Lo que tuvo Neruda fue un gran apoyo político a nuestro entender, a mi entender, ¿no? Yo no puedo olvidar en el raconto de Bajarlía, cuando Bajarlía dice, yo fui, le hice dos entrevistas a Neruda, y en las dos entrevistas, me prohibió que le preguntara, ¿de Huidobro? ¿O abandonaba la entrevista? Es decir que tenía mucho poder. Él ocultó a Huidobro 20 años. 20 años. Las primeras investigaciones que se hacen son de Buenos Aires, ¿eh? Como se lo rastreé aquí en España, por eso que se dice que es el inventor del creacionismo, ¿no? Y que el francés le da los plagios a él. Y que el de la torre español lo plagiaron a él. Él ya en 1909 da una conferencia, ¿no? En el Ateneo, Huidobro. Que Neruda tenía mucho poder, mucho poder. Que además de que él era bastante bien, porque ya te digo, estos poetas, Germán Pardo García es casi superior. Y Huidobro era otra cosa, ¿por qué, no? Pero era un inventor, no se interesaba de los temas que se interesaban Neruda. Acá han hecho cosas así con algunos poetas, ¿no? Por ejemplo, yo mismo, ¿no? Reivindico más a Alberti que además a Alonso, pero no sé quién es mejor poetas los dos. Sé quién tiene una ideología más parecida a la mía, pero eso sí lo sé. Pero después, bueno, con Vicente Alexander no pudieron cometer el error, porque Vicente Alexander es muy grande y muy bueno. Muy grande y muy bueno. Pero con García Nieto, sí. García Nieto, que yo creo que es un gran poeta, ¿no? Como, porque la cultura hispanina es muy rara, porque mientras que fue siempre dirigida por la derecha, después parece que la historia va generando la izquierda, es una cosa muy rara, es una izquierda totalmente transformada y totalmente al servicio del Estado. Es decir, que cuando son, a ver si me entienden, cuando se te considera, acuérdense que a Rapán lo quisieron liquidar, los poetas mismos, porque decían que se había vendido al fascismo. Y Vicente tenía 80 años y dijo que se hacía otra cosa, que iba a decir a los 80 años. Después escribió pestes de todo el mundo, para ganar a la Rapán, y vas a ver cómo no lo pueden considerar a la derecha. García Lorca, lo leen mal, para que la gente, para que se termine cayendo, porque empezar a leer a Lorca, por, cancionero, romancero gitano, me parece genial. Para un joven que yo era de 16 años, 15 años, y además quisiera repetir esos versos, pero claro, hacerte creer que ese es Lorca, eso es una cosa, es un delito casi, es un delito, y es un delito, porque es un puesta, es un puesta mayor, como muestra, es un puesta de Nueva York, es un puesta mayor. él dio la vida para escribir, que en el caso de Lorca es un poco mentira, a pesar de que estoy aquí, es un poco mentira, porque el boludo podía haber seguido viviendo y murió, ¿por qué digo que podía seguir viviendo? porque en el momento, en que él vuelve a España, y lo matan, estaba en Buenos Aires, y había tres obras suyas, en cartel, y por supuesto, la intención de muchos amigos que había en Buenos Aires, que querían que se quedara allá, el tipo se vino, a pelear, no, sino era un pelear, la moría, por eso que yo a Lorca, claro, según este libro, es lo primero que escribe, ¿no? acá es el principio del libro, La Casa de Infiel, ¿se acuerdan? La Monja Gitana, que nosotros grabamos un día con, con figuritas, pero que, ¿no? Silencio de Cali Mirto, malvas en las hierbas finas, la monja borda a Lelíes, sobre una tela pajita, vuelan en la araña gris, siete pájaros del prisma, la iglesia, gruñe a lo lejos, como un onzo panza arriba, qué bien borda, con qué gracia, sobre la tela pajisa, ella quisiera bordar, flores de su fantasía, qué girasol, qué magnolia, de lentejuelas y cintas, qué azafranes y qué lunas, en el mantel de la misa, cinco toronjas se endulzan, en la cercana cocina, las cinco llagas de Cristo, cortadas en Almería, por los ojos de la monja, galopan los caballistas, un rumor último y sordo, le despega la camisa, y al mirar nubes y montes, en las yertas lejanías, se quiebra su corazón, de azúcar y hierba luisa, oh, qué llanura empinada, qué veinte soles arriba, qué ríos puestos de pie, vislumbra su fantasía, pero sigue con sus flores, mientras que de pie, en la brisa, la luz, juega el ajedrez, alto, de la celosía. Eran poemas que uno, los leía, les gustaba y los recitaba, todos los cumpleaños que iba, todas las fiestas que iba, iba, si tenía poemas, iba con un poema de uno, y un poema de Lorca, lo que me pasó a mí, digo, no? Por ejemplo, siempre a la ría de leer este poema bien, que lo escuché varias veces, que lo leían mal, ¿no? Romance de la pena negra. Las piquetas de los gallos, cavan buscando la aurora, cuando por el monte oscuro, baja, soledad montoya, cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra, chunques ahumados sus pechos, gines, canciones redondas, soledad, ¿por quién pregunta, sin compañía y a estas horas? Pregunte por quien pregunte, dime a ti, ¿qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas, no me recuerdes el mar, que la pena negra brota, en las tierras de aceituna, bajo el rumor de las hojas. Soledad, ¿qué pena tienes? ¿Qué pena tan lastimosa? Lloras humo de limón, agrio, de espera y de boca. ¿Qué pena tan grande tengo? Corro mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo de la cocina, la alcoba. ¿Qué pena? Me estoy poniendo de azabache, carne y ropa, ay, mis camisas de hilo, ay, mis muslos de amapola. Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz. Soledad Montoya, por abajo, canta el río, volante de ciro y hojas, con flores de calabaza, la nueva luz se corona, oh pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola, oh pena de cauce oculto, y madrugada remota. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Qué pasó? En la mitad del barranco, las navajas de albacete, bellas de sangre contraria, relucen como los peces. Una alura luz de naipe, recorta en el agrio verde, caballos enfurecidos y perfiles de jinetes. En la copa de un olivo, lloran dos viejas mujeres. El toro de la reyerta se sube por las paredes, ángeles negros traían pañuelos y agua de nieve, ángeles con grandes alas, de navajas de albacete. Juan Antonio, el de Montilla, rueda muerto la pendiente, su cuerpo lleno de lirios y una granada en las sienes. Ahora, monta cruz de fuego, a carretera de la muerte, el juez, con guardia civil, por los olivares viene. Sangre resbalada gime, muda canción de serpiente, señores guardias civiles, aquí pasó lo de siempre, han muerto cuatro romanos y cinco cartagineses. La tarde, loca de higueras y de rumores calientes, cae desmayada en los muslos, heridos de los jinetes y ángeles negros volaban por el aire del poniente, ángeles. de largas trenzas y corazones de aceite. El asunto era así, estos eran mis caballitos de batalla, yo iba a las fiestas, a las reuniones, acompañaba a García Lorca, y cuando alguien leía sus poemas, yo tenía poemas, pero si yo no tenía poemas, leía, ¿no? Como un padre vengo sangrando de los puertos de cabra, ¿no? por ejemplo, ¿sí? La casa de infiel también, a la gente le gustaba mucho eso. bueno, bueno, después, por ejemplo, esta belleza, ¿no? este también lo grabamos, ¿no? cantan con color, tan lindo, soledad pensativa, sobre piedra y rosal, muerte de velo, donde libre y cautiva, fija en su lanco vuelo, canta la luz, herida por el hielo, soledad con estilo, de silencio sin fin y arquitectura, donde la flauta en vilo, de lave en la espesura, no consigue clavar tu carne oscura, en ti dejo olvidada, la frenética lluvia de mis venas, mi cintura cuajada, y rompiendo cadenas, rosa débil, seré por las arenas, rosa de mí, desnudo, sobre paños de cal y sordo fuego, cuando roto ya el nudo, limpio de luna, y ciego, cruje, tus finas ondas de sosiego, en la curva del río, el doble cisne, su lanjura canta, húmeda voz, sin frío, fluye de su garganta, y por los juncos, rueda y se levanta, con su rosa de harina, niño desnudo, mide la ribera, mientras el bosque afina, su música primera, en rumor, de cristales y madera, coro de siempre vivas, giran, locos, pidiendo eternidades, sus señas expresivas, y en las dos mitades, del mapa, que resuma soledades, el arpa y su lamento, prendido en nervios, de metal dorado, tanto dulce instrumento, resonante o delgado, buscan, oh soledad, tu reino alado, mientras tú, inaccesible, para la verde lepra del sonido, no hay altura posible, ni labios conocidos, por donde llegue, a ti, nuestro gemido. Claro, estas eran las metas, ¿no? Que ya el joven poeta, comenzó poniéndose metas, altísimas, ¿no? 21 años, ya había, participado, como trabajador, en el juego clandestino, había tenido un gran romance, con una contrabandista, para los que quieren estudiar el caso, es el paralelo, el 38, que se llamaba, que era un pedazo de Argentina, en el sur, donde las cosas entraban sin impuesto, pero la gente que iba a comprar ahí, sin impuesto, y vendía después en Buenos Aires, se la llamaba contrabandista. ya había conocido a Marcella Milano, Marcella Milano, es muy interesante, porque es la traductora, de Diálogos con Leuco, de Chésar de Pavese, por ejemplo, yo ya había leído, Diálogos con Leuco, antes de publicar mi libro, que Diálogos con Leuco podemos leer, porque es una traducción prezosa, aquí es Marcela, bueno, pero Marcela no solo me introdujo en la vida y obra de Chésar de Pavese, de una manera brutal, porque yo después tuve perdido a Pavese durante muchos años, sino que me introdujo en el mundo de la ópera, recuérdense que había nacido en un barrio, donde la gente no escuchaba ópera, sino que se medía en el tamaño del pene, o a ver quién escupía más lejos, quién orinaba más lejos, entonces ella a los 20 años, a los 18 años, a los 18 años, me introduce en el mundo de la ópera, en el mundo de la canción, yo diría también en el mundo de la canción, porque Gianni Sicardi también cantaba ópera, tenía pretensión en el tenor, y Pone Martínez era cantautor, digamos que me tocó esa, en ese momento, y yo insisto en la soledad del chico ese, ¿qué quiero decir con la soledad? Quiero decir que el tipo no tenía amistades entre los intelectuales, no tenía amistades, le parecían raras, le parecían gente rara al tipo, los tres versos que le robé a Raúl Gustavo Aire, que también tendría que estar acá en alguna memoria, que yo había leído alguna memoria, antes de escribir este pequeño libro, ella, siempre habla de la poesía, ella cierra el verano, y luego todo es azul alrededor, de sus ojos invisibles, a través de ella, se vuelven visibles las salidas del viento, del viento libre, que sangra, y que la adora, y la tercera frase es, vive para inventar la razón de su ausencia, una otra frase que encabezan en el pequeño libro, dedicó a Marta Centeno, que no fui novio, no fui nada, fue una compañera de la facultad, el mundo es un giro de viento, abre las puertas detenidas, yo abro las puertas, yo soy el mundo, está pobrecito, porque a los 20 años, si un año escribir así, la gente creía que el tipo, pero el tipo ya, tenía un procesamiento simbólico de la realidad, vamos a decir de puta madre, por decirlo en un modo, el mundo es un giro de viento, abre las puertas detenidas, yo abro las puertas, yo soy el mundo, ¿qué quiere decir eso? yo soy, yo abro las puertas, el hombre señores, ha abierto las puertas, yo soy el hombre, yo soy el hombre, y esto le pasa varias veces a través de su obra, cuando el tipo dice, decir vertiente oceánica, es decir que no conozco mis anchuras, es que está en primera persona, pájaros sin dimensiones, con mis alas, soy el que mueve las estrellas, eso es el ser humano, que casualmente, ese verso, yo lo escribí en un momento, que andaba con algunos investigadores, agarrando a ese poeta, a ese planeta, que todo de hielo, que no sé cómo se llama, y lo querían hacer estrellar en Marte, que no tiene agua, y de esa manera Marte tendría agua, y entonces yo en ese momento, histórico, dije, con sus alas, es el que mueve las estrellas, el hombre es capaz de mover un planeta, a veces no entienden, que a veces no se lo dejan hacer, pero si se lo dejan hacer, es capaz, entonces ese, decir vertiente oceánica, claro, la gente que estaba en los domines, dice, mirá que farró amenaza, pero el tipo que es posicionado, en el ser humano, que está casi siempre, casi siempre, casi siempre, casi siempre, ni siquiera cuando escribe la patria del poeta, dice, voz gutural y deforme, ¿no? Soy el sonido de la noche, ¿qué va a ser el sonido de la noche? Pero, montado en la carrera, de todos los poetas, que estuvo la humanidad, entonces es verdad, si él cuando dice yo, está diciendo, nosotros los poetas, que hemos recorrido la humanidad, tenemos la voz gutural del tiempo, por eso que no sé si este siglo, me van a comprender, este siglo, el 21, no el pasado, el tipo dice, salto a las ventanas viejas, de un barrio pobre, llamo a las muchachas aún despiertas, les dejo el corazón, y luego parto, estos saben lo que quiere decir, que es lo que está, ¿entienden o qué? Amo a las muchachas aún despiertas, les dejo el corazón, es decir, los sentimientos que daban con la muchacha, con la cual le habías hecho el amor, él salía para la calle de nuevo, sin sentimientos, sin corazón, les dejo el corazón, y luego parto, conmigo, ya no tiene corazón, queda el aliento, que más tarde doy, por las calles de aquí, por donde caminamos todos, todos los días, al llegar a las esquinas frías, me detengo, miro el cielo, no es imposible, que si miro, las fantasías, y las ilusiones del hombre, no son imposibles, y vuelo entonces, sobre esta sonrisa atlética, para cubrir, alguna falta de amor, que si quiero interpretar, ese terceto último, y vuelo entonces, sobre esta sonrisa atlética, para cubrir, alguna falta de amor, vas a buscar congéneres, vuelo sobre la sonrisa, que me da, mirar el cielo, y pensar, que no es imposible, el cielo, el poema, la creación, el amor, la felicidad, no es imposible, entonces, parto sobre esa sonrisa, parto sobre esa alegría, yo sé que a ustedes, no les gusta hacer esto, con la poesía, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? él se queda solo después, el amor, es muy interesante, lo repite, es como, si hubiese sido, lo pensaría así, yo soy el hombre, que conmueve muchachas, en las maneras empapadas, el viento conocido, que desata la vida, de las esposas altas, deshonestas, de las hijas adúlteras, de casas como el mar, la lluvia, que late en el vino, de mis hombres, extraños de silencio, de caras como manos, soy el que se queda solo luego, y humanamente pide compartir, una risa, una copa, un hueco de saliva. bueno, si los escucho, una pregunta, pues ya tenemos que apuntar a la cámara, la lluvia, la lluvia, la lluvia libre interminable, se mete por mi boca abierta de soledad, y te llama, y te busca, como si estuviese dentro mío, aquí dulce, aquí intacta, y tú y tu nombre, que solo puedo pronunciar cuando te toco, bostezan y se acuestan, y se acuestan bajo un silo de aguas que no acarician, tú, violable solo por el filo astuto de Dios, y la sonrisa de los hombres rubios, y tu nombre que te llama, que se complica contigo en el misterioso juego de tu fuga, ¿dónde? ¿dónde? ¿en qué cuerpo? ¿en qué hombre permanecen? ¿pensar que no eres? ¿que no te llamas de ninguna manera? ¿cómo decirle a la lluvia entonces, que tú no estás, aquí dulce, aquí intacta, que no ha llegado nunca? Sí, por favor. No, que me parecía Neruda en un momento, no me recordaba, pero después lo rompí a todos, ¿no? Neruda no, me parece que está más pegado a la realidad, de esa razón. Fue un poeta mayor, ¿no? Sí, claro. Acá, mirá lo que hace, mirá lo que hace con esta prostituta, el tipo, que veía desde su casa cuando era chiquito. A ver, se llamaba Ventana Coloreada, el gesto de niño que te miraba a través, de la ventana empapada, la esperanza de que fuese blanca, la ternura piel que tú guardabas, todo quedó conmigo. La calle perdida entre otras calles, tu casamar, tu padre marino, los hijos de tu padre marino, la pieza número con su cama alta, y tu piel de afuera, así te conocí, después de amarte, por la ventana abierta, y aún queda conmigo, cuando me deslizo dulce, por la senda de tus hombros, tu voz, dulce, aquí, tan cerca. Un proceso simbólico, ¿qué? ¿Qué sí? Que tiene un proceso simbólico, el poeta, de 21 años, que le acompañaban poeta realmente, no estaba acompañado, y después por ejemplo, cosas que no le pasaron ni por puta, este poema, a este no le pasó, pero ni por puta, te lo puedo asegurar, mirá, espigón de soltero, si nunca yo ya tuve soltero, ¿sabes lo que es la soltería? Estuvo casado con la mamá, hasta los 12 o 13 años, después ya empezó a casarse, bueno, ahora ya me encuentro humanamente solo, no puedo con mis ojos mirar a las muchachas, porque las miro y lloro, y ustedes, ¿por qué no se destinen y me tocan un poco? ¿Por qué dejan mis manos galopadas despiadadas? ¿Por qué no se destinen y me lamen un poco? Comprendo, ustedes han partido también humanamente, pero a mí no me queda, más que dos piernas, las manos ya perdidas, no piensan, no vuelven, y esta rabia de todos, de mí, que no me sirve. que pueda asegurar que no le pasó nunca eso al tipo, nunca. Te digo la verdad, pero el tipo sabía que pasaba. Después del poema, tal vez a alguien le pasara, ¿no? No sé. Digo, madre mía. Bueno, bacha, mira. Che, a ver si aprendes a escribir este tipo de cosas. Mira, bebiendo de este vino, no vuelvas, deja el celo perdido y abreva toda tu claridad contra algún beso. Habla con tu voz por las calles hasta sentir en tus cansados brazos un calor, una brevedad de cielo. Entonces, acaricia solemne las astillas de este material afinado, la soledad. Ama las cosas más extrañas, húndete hasta el llegar al fin de mi tristeza. Más, no vuelvas. Déjame solo gozando de estas manos, déjame solo amándome las piernas, bebiendo de este vino. Qué barbaridad, ¿no? Que ya has terminado, ¿no? ¿Eh? No. No, joder, no. No, joder, no. Bueno. El libro, ¿saben cómo termina? Cada vez más pequeña, cada vez más cerrada. ¿Quién podría amarme en este pedacito que soy? Casi, inspirado a pirar, tipo, ¿viste? Después se fue a realizar al año siguiente o el año anterior porque dos mujeres se querían casar con él. Así empezó su psicoanálisis a los 18 años antes de escribir este libro. Llegó destrozado a verlo a Caromán Garland. Caromán Garland, ¿pero usted qué le pasa? Y yo, mire, nada, a mí no le pasa nada, yo me siento una persona muy normal, pero dos mujeres quieren casarse conmigo y soy muy joven y me quiero psicoanálisis para terminar con esta historia. El tipo me dijo, sí, 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 sí. ¿Qué es eso? ¿Te desarríes? Es así. Claro, porque, pero acá el tipo no puede ser decir, era un chico de 18 años. El agua de mi voz, la misma que corre por los espigones espera verte caer en algún círculo del cielo para golpear feroz tus huellas en el puerto. Vuelve, alegre, por todo aquello que sufrimos, mientras yo, acostado en la orilla, cambiaré el rumbo de los hombres y mojaré caliente con mi aliento el rostro de todos los barcos, de todos los puertos. se llama Bajo Fondos. En realidad, ese tipo lo que se llama el Río de la Plata es total así, pero no se animó tanto, se llamó Bajo Fondos. Pero otra vez vuelve a aparecer él que hace eso, pero no es, es el río el que hace eso. y el que toca el rostro de todos los barcos, de todos los puertos es el río. Si ustedes se animan, ¿para qué yo digo tanta barbaridad de los libros estos? Para ver si ustedes se animan a tener alguna opinión sobre él, ¿no? Diferente o por abriendo una cuestión o no. ¿Sí? ¿No? 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 Sí, escúchame una cosa. Cuando doy la clase no se aplaude, pero cuando le doy la noticia de que íbamos a grabar el segundo largometraje, ahí se aplaude. ¿Sí? Gracias, gracias. El segundo largometraje. Además que le cumplamos los sueños a Alejandrita. ¿Qué te hacemos? Yo sabía que le iba a llegar. Pero no era porque el sexo de su padre está... claro, porque estar sin hacer nada. Voy a explicar otra cosa más que también tiene que ver con todo el recorrido de mi economía política. Estar sin hacer nada porque no tenemos el dinero. Menaza dice que cuando tengamos el dinero, no vamos a poder. Si hay algo que no hacemos con la excusa de que no tenemos dinero, ¿por qué no puede hacer? Porque no tiene proyecto, porque no está terminado, porque no tiene, por ejemplo, no tengo guión, no tengo artista, pero si tenés todo eso, ¿me entiendes? ¿Tenés proyecto? Que no es tan difícil. Cuando dejo librado el mundo y mi vida a mí mismo, ¿eh? Varios de ustedes hacen eso. Eso es lamentable. Para la vida. No sé si se entiende lo que digo. Que si uno está ligado a varias personas, a varias realidades, yo ahora estoy ligado a la escuela de psicoanálisis, por un lado, la escuela de poesía, a la poesía, al psicoanálisis que tengo, mis dudas acerca de si se ven las cosas o no se ven las cosas, a la poesía, a ver si puedo o no, al cine, a esto. Y bueno, eso es lo que lo mantiene vivo. Eso es lo que lo mantiene vivo y no me permite cometer errores. Porque no soy yo, es el proyecto de cine. Me hace decir cosas que después son verdaderas, pero que a mí me da vergüenza cuando las digo. Voy a ser el pionero de un nuevo cine. Y me da vergüenza porque no, porque después resulta eso. Después hago una broma, digo, vamos a tener varios compradores. Está por pasar eso. Con esta película, cuando la estábamos armando, la gente decía que era una mierda y que no era agradable, no se iba a meter a nadie, porque era muy poética, no sé qué mierda. Y yo decía que nada, que siguiéramos trabajando porque íbamos a tener varios compradores. Porque yo creo que eso es parte de mis enseñanzas sobre economía política. Porque lo importante no existe, unos varios compradores, pero pensando que podríamos tener varios compradores, la película está casi perfecta. Permití que la fueran perfeccionando. Entonces es muy probable que tengamos varios compradores. y después claramente no tenemos buenos comerciales. Lo que pasa es que yo no sé si es necesario tener o no tener buenos comerciales. Porque si fuera necesario, tendríamos. Porque si yo lo tomo al señor y le pregunto, ¿Usted cómo quiere ganar su dinero? Y el tipo te dice, como médico, por ejemplo, Carlos, aunque tenga fantasía de sacarse la lotería, de triunfar en el cine como estrella en pelota, de gueta de ver, el tipo tiene como destino, tiene como grabado a fuego que tiene que ganarse el trabajo como médico de seguridad y además hacerse bien a la población en tanto el coste de un dinero muy grande al Estado, al Grupo Cero y a sus amigos de ellos y a su familia para ser el que es. Entonces no se puede dedicar a otra cosa. Hay gente que ya está comprometida con lo que hace. ¿Por qué tengo que aprender a sumar? Y porque ahora ustedes me van a dejar a hacer cine y abandonar la escuela de psicoanálisis. Los puestos van a dejar que los deje librados a los coordinadores de grupo y que yo no intervenga más ni en esto, ni en esto. No puedo. O aprendo a sumar o hago otra vida que no es mi vida ya. Porque en mi vida, según como van pasando las cosas, tengo que aprender a sumar. Tengo que ir agregando tareas. Cuando yo les digo que lo del cine para mí está chupado, está chupado. Tan chupado está que hasta respeto el tiempo que tiene el cine. Que no tengo ni siquiera la ansiedad de acortar el tiempo del cine. Me alcanza con acortar el tiempo de producción. No el tiempo del cine. No que un amigo para darte pelota tiene que pasar seis meses, ocho meses y además le tiene que hablar otro amigo y además un diario y además alguien le tiene que tocar el culo entonces el tipo reconoce que fue. Por eso que yo digo que hay que hacer intervenir capital privado. Entonces cualquiera puede decir capital privado porque vos tenés lindos ojos porque le gustaste o porque no sé qué. Generalmente porque tenés lindos ojos. Porque nadie lee nada y nadie revisa nada. Ya cuando lees o revisar las cosas que vas a hacer ya sos un creador. ¿No? O director de producción o director de fotografía o director mismo que lee ni corrige ni se preocupa y ellos ya son creadores. La gente trabaja toda por mandato divino como dice el guión. Todos trabajan por obligación. A nadie le gusta el trabajo que hace. Estamos viviendo una época bastante crítica al ser humano. Porque en el 60 o en el 58 a pesar de que después iba a venir una dictadura en Argentina por ejemplo se vivía como en Grecia. Pero en Grecia cuando se vivía bien. En Grecia cuando había pensadores. Ustedes acuérdense que entraba la policía a los bares y vos con la libreta universitaria se llevaban a todo el bar preso menos el que tenía la libreta universitaria. Tenía la libreta universitaria y no lo llevaban preso. Era como Grecia. Respetaban a los intelectuales respetaban a los jueces respetaban a los médicos a nadie se le ocurría de no ser los médicos. Había todo un prestigio del ser intelectual. Después se cambió eso un poquito. Pero yo digo que hubo un momento yo me acuerdo haber estado en bares con mi libreta universitaria y los tipos no me llevaban preso. Nada más que montando en libros universitarios. Y después por ejemplo mi obra mi obra como se construyó ahora estoy escribiendo del cine así se construye mi obra yo escribo de todo lo que hago. Porque yo le decía al otro día ¿viste cómo hablo del puerto en Pequeña Historia? yo no conocía el puerto pero tengo que decir verdad que todos los puertos que leía hablaban del puerto todos Tuñón hablaba de los puertos Lorca hablaba de los puertos el otro Alberti hablaba de los puertos todos hablaban de los puertos entonces era como si yo hubiese vivido en el puerto yo la verdad y menos que menos a trabajar el tipo hasta hubiera ido a trabajar al puerto y después el otro hallazgo que tengo como escritor son los poemas de los indios también para mostrar la posición que tengo en el lenguaje los poemas de los indios los indigenistas los que se ocupan de eso lo que siempre se preguntan conmigo es ¿cómo yo siendo el que soy puedo tomar la posición de un indio? porque los poemas están escritos desde la posición de un indígena o de un cacique pero de un indígena ¿y cómo puede? ¿y cómo puede? y pues nada yo no puedo la escritura que puede yo me someto porque en parte cuando te preguntan ¿cómo es que tú puedes escribir esos poemas? tiene razón si yo soy un doctor un extravagante un intelectual un moderado ¿no? ¿y cómo escribo esos poemas? tan posicionado en esa descendencia en esa en esa en esa en esa en esa clavitud en esa liberación que yo creo que esa es la escritura yo no reconozco en mí ninguna sabiduría innata o transmitida por mi padre que me transmitió bastante sabiduría con respecto a que yo podía tener 10, 15, 20 líneas en la escritura eso es lo que la escritura hace conmigo así que padre y madre y por qué no dos escrituras así que dos hermanos y por qué no tres escrituras ¿no? así que dos profesiones y por qué no cuatro escrituras porque además siempre empiezo lo mismo lo que pasa que ahora ya me robó a mí yo leía a Chésar de Pabese y escribía como Pabese ¿qué iba a hacer? lo robaba pero después me lo comía lo digería bien y ya no escribía más como Pabese y ahora con el cine yo le robo amenaza pero ya dejé de robarle y ya no soy como amenaza porque lo que le quería mostrar que esta película mi última obra no tiene nada que ver con mi primera mi primer largometraje que se llama La infidelidad y que fue escrito en 1989 el guión La infidelidad fue escrito en 1989 porque es parte de la novela rosa en cambio estos son 89, 90 son 16 años después 17 años después este guión está escrito totalmente ahora para el cine cuando yo escribía la novela yo ni me imaginaba que eso podía ir al cine porque ahora que yo la rescato para el cine está llena de diálogo me tendría que haber dado cuenta pero en el momento que la escribí no me di cuenta entonces primera conclusión el escritor nunca sabe lo que está escribiendo ni aunque esté escribiendo una teoría científica ni aunque esté siguiendo los pasos de una teorización científica porque la gente más inexperta que yo en esto de la escritura yo veo que hacen una obra científica y después en la mitad se tiene una cosa ahí que no corresponde a eso corresponde a la escritura pero no a la obra científica hay que quitarlo eso tiene que pasar el investigador por la obra escrita acuérdense que la obra escrita modifica modifica la investigación la obra escrita es la exposición es el modo de exposición y el modo de exposición siempre modifica siempre lo que se investigó por eso es que la gente prefiere guardarse las investigaciones he visto a mi mujer por ejemplo que me asesorinaba con el reloj y yo le dije querida que todavía no he terminado pero ella no se dio cuenta y tocó la campana vale que hoy no hicieron preguntas ¿se dieron cuenta? ¿o no? sí y entonces ya la que vamos a fotografiar fotografiarlos para decir esto no hicieron ninguna pregunta por favor fotografiarlos bien ah por ahí con la cámara encima por ahí hacen una pregunta te voy a decir a ver bueno espero no haberlo desfradado mucho la próxima vez seguimos un poquito en esta etapa ¿no? porque yo estaba haciendo el servicio militar también era muy interesante estaba haciendo el servicio militar empecé mi trabajo como actor y como como asistente psicológico de los personajes todo era en el servicio militar escribí pequeña historia me junté con Pony y escribí dos poemas en pequeña historia en poesía junta y después lo publiqué pequeña historia ¿no? estando en el servicio militar seguí mis estudios de Freud conocí la vida íntima de Chesa de Pavese a Giuseppe Verdi conocí era muy culto para el barrio era muy culto por eso yo era lo de mi soledad y para la facultad era muy culto no era que en el barrio a nadie se le ocurría decirme andá a la facultad que ahí te entiende y le daban por seguro que yo me entendía más que lo de la facultad a nadie en el barrio se le ocurría cuando yo le hablaba difícil decirme andá a la facultad que ahí te entiende a nadie se le ocurría que la facultad me entendía la primera historia de la facultad es tengo debajo del brazo a Dailantoma y yo me preguntaba ¿policiales? yo le digo sí ¿cómo no la leíste nunca? ¿vó leíste pero no la policiales? me dice me la como le digo ¿cómo no la son? la tenés que leer macho no hay Dailantoma son los mejores novelistas policiales esa fue mi primera conversación en la facultad de medicina cuando estaba en la cola para notarme era muy raro era muy raro en las cátedras era más difícil le dije al tipo porque había mucha cola entonces yo me acerqué al secretario que lo vi ahí medio solo no hay dos cátedras difíciles una de anatomía otra de esto ¿qué? son las dos más difíciles y ya está me voy a mi casa yo sí, sí acá la de Gutierre no sé qué era más malo que la puta y la de Roberti que no era la más mala era la más exigente además el tipo era premio Nobel era rogueta dos veces premio Nobel tenía razón en ser exigente era bastante bueno el tipo porque yo le di histología di anatomía y aprobé entonces me presenté de la histología y me tocó justo de Roberti entonces me puse un preparado digo ¿quiere que le diga la verdad? pero yo me dijo sí, claro digo nunca había este preparado y me dice bueno vuelva en marzo en marzo me volví a tomar él o sea me acuerdo ¿era es una novedad en aquel campo? en cualquier campo después me di cuenta cuando venían las las materias más raras más clínicas me quedaba me quedaba yo pediatría a las 7 de la mañana y en lugar de irme a las 2 de la tarde con todos mis compañeros me iba a las 6 de la tarde pero claro aprendía mucho era un boludo de barrio ustedes también tienen el derecho un muchacho que se encuentra con la cultura y por ejemplo cuando el tipo veía a esos grandes doctores que adivinaban las enfermedades con el paciente caminando por el pasillo los adoraba yo ahora hablo de ellos pero ahí los adoraba yo quería eso y era el que mejor lo hacía porque ¿sabes cuál era la experiencia con el tipo? te hacías caminar por el medio de la sala y tenías que hablar primero de levedad gravedad y después que enfermedad tenían por la cara antes de tocar al paciente porque ustedes van y toquetean al paciente al paciente no hay que toquetear al paciente hay que ir justo donde tiene el dolor justo donde uno cree que está en la enfermedad no anda tocando todo el cuerpo para saber era un genio munis bueno por qué me anoté en la cátedra común y no sabía que era así yo era muy viejo y le usía corbatas muy aromativas entonces dije esta me anoté en la cátedra común y después resultó ser el mejor clínico del mundo pero yo no sabía que era el mejor clínico del mundo con cirugía me pasó lo mismo está tetí está tetí digo bueno el lavenso y después era un tipo que había escrito un libro con mi milagre que se llama psicología y cáncer y ese fue mi profesor de cirugía te hacía estar con los pacientes cuando llegabas a las 8 de la mañana media hora con los pacientes a los alumnos de cirugía que estábamos en quinto año nos faltaba un año para recibirnos ¿para qué? para hablar con los pacientes y así consiguió reducir a la mitad los días de internación de los operados con los idiotas de los alumnos porque no tenía especialistas éramos nosotros los especialistas que nos hacía hablar con los pacientes de toda la mañana media hora de lo que quisiéramos que lo importante era hacer hablar al paciente que sabía el tipo y el tipo de esa manera disminuyó la estadía en el hospital a la mitad es decir aumentó la posibilidad del hospital al doble el lavenso y después la cosa más graciosa que me pasó en la facultad de medicina que haciendo neurología me dijeron como fanfarrones que yo digo deme un caso de esclerosis en placa yo se lo curo y me dieron un caso de esclerosis en placa el profesor desde Uruguay y como la tipa sabía porque lo sabía la tipa que era como algo que me habían hecho a mí que porque yo no pero claro el asunto es que la tipa se curó ¿sí? y entonces el profesor de neurología cambió de profesor cambió de profesión dejó de ser profesor de neurología y se transformó el psicoanalista se puso el psicoanalista claro porque la gelosis era la idea que tenés huevo porque la gelosis en placa en aquella época era la gelosis en placa ¿viste? era un problema con la medra que te estallaban la nervio pero claro pero yo la empecé a estudiar porque era una enfermedad que recién a la tercera cuarta o quinta vez te producía secuelas que la enfermedad te atacaba cuatro o cinco veces o tres o cuatro veces sin secuelas dije muy psíquica pero como la úlcera también es psíquica y si jode 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 se te perfora entonces digo si a ti por el cambio de la personalidad la tercera vez no hay cuarta vez y era así o la toxoplasmosis que produce los embarazos esas son todas las enfermedades que ustedes pueden asegurar que tratándose no hay más abortos espontáneos en la toxoplasmosis fui a estudiar medicina y lo vuelvo a decir no que no tenía nada que ver con mi vida trabajaba para un señor que era el capo de las apuestas clandestinas tenía una novia que era contrabandista una amiga que era la traductora de chesare pavese y que además me enseñó en el mundo de la ópera después tenía a Gianni Sicardi que era el pop que había leído a Dios y a María Santís después tenía el otro que era no sé qué yo medicina porque mi papá quería que hubiera un médico en la familia pero por otro lado yo soy un puesta maldito pero claro andá a preguntarle a Rimbaud si hubiese sido capaz de ir a estudiar medicina para dejar contenta a la mamá si hubiese tirado un pedo ¿no? un cabrón mira mío yo me fui a estudiar medicina pero tuve mucho saltibajo porque viste es decir entré en medicina escribí dos libros y después me fui a Italia y abandoné medicina abandoné medicina en tercer año en Italia llevaba nada más que pequeña historia y sobre del sur y bueno no digo el nombre un señor del servicio de investigación del Estado norteamericano se encontró con pequeña historia con la ciudad se cansa que yo había llevado y a toda costa me quería becar para que yo fuera a Estados Unidos a estudiar poesía y me dejara de joder con trabajar y esto y lo otro con la mujer y con esto y lo otro yo con Estados Unidos tenía un problema no me gustaba era chiquito era joven pero gracias a Dios que no me gustaba porque miraron la mierda que en aquella época no era tan malo pero ya a mí no me gustaba y entonces le dije que no al señor voy a saber de quién me salió tuve una relación amorosa con una artista del pequeño teatro de Milán el que dirigía Vittorio Gassman a Vittorio Gassman no pude conmigo pero con una actriz del del pequeño teatro de Milano el más pequeño teatro de Milano tuve relaciones muy íntimas bueno me ayudaba a sobrevivir me daba algo de dinero ¿no? entonces en esta situación en la que voy a escribir 22 poemas o la máquina electrónica o cómo desesperar los ejecutivos más o menos es en esta poemas que escribí en Italia algunos y poemas que escribo al volver después en uno de los poemas del final de ese libro que yo se lo mostré a Pillon Riviere ese libro y en uno de los poemas finales que lo vamos a leer vamos a leer vamos a leer en el momento de su intervención ¿no? donde yo al final que como si yo fuera un genio que yo entonces el tipo que dice ¡ja! dice escribir todo un libro para decir esa frase y yo un poco se me sentí criticado y otro poco me sentí alagado porque el tipo dijo no entonces el tipo me está diciendo yo soy una escritora escribirme todo un libro para poder escribir una frase que podía haber dicho en el aire o se la podía haber dicho a mi muchero que se yo a mí me halagó no sé si el tipo me halagó me criticó a mí me halagó claro porque viste poeta aprende a contar piedras que después contra la estrella y bueno cuando a mí me mandaron a comprar empanadas cuando yo me mostré lo que me mandaron a comprar empanadas yo sentí eso amenaza primero útil en algo y después vendrá la poesía el tipo fue a comprar empanadas como si cumplía con un deber no enojado con lo que le habían mandado a comprar empanadas primero hay que contar piedras y después algún día contar las estrellas y no hay que desoyar a los poetas viste uy un nombre y bueno por ahí tenemos razón muchas gracias Rubén Darío conoce Rubén Darío como usted lo conoce no no pero usted sí conoce pero hay alguien que no le ha hecho nunca Rubén Darío es un poeta muy interesante Rubén Darío claro porque él es como es el productor de muchas poesías latinoamericanas y muchas poesías españolas Rubén Darío es un poeta que hay que tener en cuenta ¿cuál que era el azar no sé si es el que me gusta era un aire suave por eso cantaron tangos con el tipo de puta no sé mirá era un aire suave de pausados giros el hada armonía ritmaba sus vuelos e iban frases vagas y tenues suspiros entre los sollozos de los violoncelos claro porque son son alejaneos casi perfectos estoy claro la princesa era tan triste que la princesa es de Rubén Darío la gente cree que es de Gardel pero es de Rubén Darío que no está alma fuerte César Vallejo José Asunción Silva y nos vamos José Asunción Silva una noche una noche llena de murmullos de perfume y de música de alas una noche en que ardían en la sombra nupcial hímena la lucierna la fantástica a mi lado lentamente contra mí cenida toda muda y pálida como si un presentimiento de amalguras infinitas hasta el más secreto fondo de las fibras que agitara por la senda florecida que atraviesa la llanura caminabas caminabas y la luna llena por los cielos azulosos infinitos y profundos se parecía su luz blanca y tu sombra fina y lánguida y mi sombra por los rayos de la luna proyectadas sobre las arenas tristes de las sendas se juntaban y eran una y eran una y eran una sola sombra larga y eran una vida sombra larga y eran una sola sombra larga esta noche si no ¿ves? no yo claro yo ahora lo leí y tengo una parecida un poco ¿no? pero en aquella época era una brutalidad lo que el tipo era ¿no? para el que no lo leyó ¿no? pues como sostiene el verso ¿no? no es un soneto a la hermana un nocturno a la hermanita así que cualquiera puede hacer bueno pues ya es un yo siempre después el Iberio Girondo también el Iberio Girondo yo me sabía de memoria varios poemas de él que ahora imposible ¿no? el Pentotal aquí ¿no? bueno vamos estamos inaugurados bueno un Iberio Girondo César Vallejo ¿eh? Federico García Lorca Jack Prever algo para leer durante la semana Jack Prever uno de los que más me gustó me gustó bastante más que Aragón bastante más que a pesar de que Aragón Aragón a mí me dio el poema Erika Atropía Contemporánea y Bretón Unión Libre la verdad pero Prever no Prever me gusta más su estructura de poesía su estructura poética ya vamos a compararlo bueno chao chao a ver que no nos vamos a visitar muy bien gracias muy bien no habrán dejado de pasarlo del CIR ¿no? se anotaron en qué funciones los que iba cada uno productores ejecutivos directores grupo de terapia bueno tuve un miedo si les gustó el primer poema que le hice a mi mamá vamos muy 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 mayor siempre fuiste mayor una madre muy apasionada no no si no crecía rápido toda la madre era el autor no no si no creía rápido te absorbía ¿qué tal chicos? muy bien muy bien